Así, el Parque Nacional Machalilla inició sus actividades de festejo por su aniversario el domingo 24 de julio, con baile y feria turística gastronómica, donde participaron varias comunidades y personalidades del cantón. Tengo el tres leches, el tres leches con oreo, y el pay de piña y el queso leche. ¿Los precios son accesibles? Sí, dólar 50, 75, dólar 25. Bueno, es una oportunidad para que los pequeños emprendimientos se hagan un poco de publicidad y también así dan la oportunidad de que los productos que se elaboran en Puerto López también tengan una promoción. Claro, sí, es muy bueno y es bueno también reconocer que la soya es como quien dice, es saludable, no tiene nada de que decir si es mala para la salud o así. Así que tienen que probar a los que no han probado. Aquí nos encuentran a nosotros en la ciudad de Las Ondas González y hay para todos. En su apertura, la principal de esta institución se mostró optimista por el trabajo que viene desarrollando en este importante sector. Claro que sí, hoy día tenemos participando a varias comunidades que están asentadas dentro del Parque Nacional Machelilla. Por ejemplo, la comunidad de Agua Blanca ha venido con un plato muy especial que tienen ellos, que es el seco de chivo, la comunidad de Ayampe, el mismo Puerto López, hecho presente en esta feria. Entonces, estamos muy contentos de poder celebrar junto a la comunidad todas estas actividades de aniversario del parque. Las delegaciones que participaron expresaron su emotividad al momento de iniciar el acto. En el tema gastronómico, cada delegación se esperaron por presentar lo mejor en variedades y productos. Bueno, le invitamos a todos a que vengan a Puerto López, a todo el área del Parque Nacional Machelilla. Están invitados a que vengan a disfrutar de todo lo que poseemos aquí, gastronomía, hermosos paisajes, playas. El Parque Nacional Machelilla, parte esencial en la conservación de los recursos naturales, promueve esta participación con la integración de sus habitantes. Como puertolopenses tenemos que estar listos para festejar el parque. No solamente en esta fecha usted presente esto, sino que también tiene un local, tengo entendido. Sí, mi restaurante queda en el malecón Juli Surieta, se llama La Canoa. Y siempre estamos prestos a participar en todas las que nos inviten.